Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noches, dependiendo del momento en el que nos estén mirando. Estamos aquí completamente en vivo hoy, domingo 18 de agosto. Antes que todo, quiero iniciar agradeciéndoles por su tiempo, agradeciéndoles por el espacio que nos permiten para poder entrar. Hoy tenemos un programa bastante cargadito, con bastantes cosas que son bien interesantes para tocar. Antes que todo, también queremos agradecer a Promo Estéreo por el espacio y la oportunidad de estar aquí. Y pues bueno, al mal tiempo darle prisa, pero bueno, aquí nos encontramos el día de hoy con una invitadaza. ¿Ahora fue al revés? Ahora yo soy la invitada. ¿Cómo cambian las cosas? Primero yo las entrevisté y ya después… Ahora yo soy la entrevistada. Ahora estamos aquí con Dianita. Con Dianita. ¡Ay, eh! Gracias, Benja. No, pues no sé. Muchas gracias por invitarme. Yo nunca creí ser… Sí, más magia. Vamos a hacer magia. Yo creí que nunca iba a ser invitada en ningún lado. Normalmente soy medio metiche. Me meto yo. Nadie me mete. Entonces, ahorita que me dijo Benja que sí, pues, y yo… Sí, sí quiero. Yo y voy. Vengo bien feliz. Porque estaba bueno el evento, ¿no? Acá abajo. Pues algo así. Es que está un poquito más. O sea, nada más que bailemos un poquito más. Pero está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Ahorita nos bajamos a bailar. Ahorita bajamos a bailar. Una cumbia, una salsa. De hecho, iba una salsa. Sí. Sí, sí, iba una salsa. Ok, no, pues ahorita se viene lo bueno también. Sí, sí, sí. A ver. Pero bueno, aquí iniciemos con algo… A ver, vamos a iniciar con un tema bien puntual, que la vez pasada también lo habíamos platicado y ahí quedó un poquito inconcluso, que era la parte de… La autoconfianza. Ah, ok. La parte de la autoconfianza. Qué importante es, ¿no? Para obtener algún beneficio, para poder llegar a determinado punto, para poder tener como tal una retribución a partir de esa seguridad que tienes en ti, que la proyectas y qué es lo que se te devuelve. Sí, totalmente. Creo que la autoconfianza es fundamental para iniciar un proyecto para ti, para tu vida diaria. Pero pues creo que a veces hay situaciones que uno no puede controlar y tu misma… la confianza que tenías en ti mismo puede irse totalmente hasta lo más profundo y moverte muchos sentimientos. O sea, a lo mejor un comentario, una pelea o lo que sea, hace que tú te sientas mal contigo mismo y ya no tengas como la confianza de seguir adelante con lo que tú tenías planeado, con tus proyectos, con tus metas, incluso en una relación, ¿no? Creo que si tienes… confías en ti, confías en tu pareja y de repente ves como cosas que ya no, es como que chales, como que te agüitas. Sí, exactamente, ¿no? Y justamente mencionaste una palabra bien interesante que es aquello que a veces pasa y que no sabes, ¿no? Y que nos arroja justamente al punto que queríamos tratar a partir de esto, que es la impredecibilidad. Sí. ¿Qué entendemos por impredecibilidad? Pues bueno, es aquella situación que surge sin que tú te lo esperes, pero que de alguna u otra forma hiciste las cosas para que sucediera. Lo podemos poner un poquito más claro con algún ejemplo. Por ejemplo, posiblemente si uno de repente ese día… Bueno, primero no hace como que las labores necesarias para que de repente se le pueda dar un pequeño espacio aquí y que de repente llegamos, nos entrevistaron y después se dio la posibilidad de que nos pudieran ya dar un espacio fijo, que era algo que a lo mejor nosotros no buscábamos, no lo esperábamos, ya quedarnos de fijo, pero fue una grandiosa puerta que se abrió. ¿Pero por qué sucede? Bueno, sucede primero porque uno toma la decisión de hacer las cosas y las lleva a cabo. Y a partir de eso se abren otras puertas que a veces uno no hubiese esperado. No hubiese esperado. Sí, totalmente. Creo que siempre lo inesperado, sea bueno, sea malo, siempre cambia una perspectiva dentro de ti, ya sea para mejorar, no para volverte peor personal, pero simplemente a lo mejor en el momento es algo malo. Y tú de, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y de repente pasa el tiempo y dices, a lo mejor dices, qué bueno que me pasó a mí, porque si no hubiera pasado eso, yo no sería lo que soy ahorita. A veces sí, yo sí soy como que no fan, pero sí es de, sí me quejo tantito. Sí me gusta quejarme tantito de cuando me pasa algo, me quejo, pero después pienso en, ¿por qué me pasó? ¿Y qué viene para que me haya pasado esto? Yo siempre soy como de, sí me pasó y es como, ah, chispas. Pero digo, a lo mejor algo más grande, algo mejor viene y por eso pasó esto. Sí, totalmente. Hay una palabra que se llama serendipia. La palabra serendipia justamente tiene el significado de algo inusual, algo inesperado, pero que llega a cambiarte la vida. La vida, sí. La vida, ¿no? Es como tu efecto mariposa, ¿no? Cuando dice que pasó esto y fue lo que me dijeron. Sí, a veces pasa. Y como dices, también inclusivo en el tema de las parejas, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy aterrizable, ¿no? Que de repente, no sé, te fijas en alguien, pero de repente entras al núcleo de amigos y conoces y dices, no sabes qué, pues es que tal persona me llamó más la atención. Sí, totalmente. O incluso en el grupo así de amigos que te llama alguien la atención y tú dices, ay, no, es que es increíble, es guapo, es, no sé, tiene dinero, tiene esto, tiene lo otro. Pero yo cuando te metes a conocer su círculo de amigo y lo conoces a él, realmente dices, pues estás muy guapo, pero como persona no la arma, ¿sabes? Pasa, estoy mejor sola, ¿no? Sí, dije, no, bueno, se dice, ¿no? Así que no, mejor, mejor sola que mal acompañada. Mejor sola que mal acompañada. Y está bien porque creo que es mejor conocer a las personas antes de, o todo tipo de proceso conocerlo antes de, meterte de lleno en eso. Sí, conocerte uno mismo también, conocerse uno mismo, lo que hablábamos de la parte de la confianza, porque al final de cuentas, sabiendo qué eres, qué quieres, a dónde quieres llegar, pues de esa forma es como que un poquito más sencillo que seas fiel a tus principios. A tus principios, sí. Pero pues es que tú tocaste un tema bien interesante, lo que es el amor, ¿no? Es que eso llega y te desbarata, ¿no? Sí, como que te asonzas tantito. Cuando alguien te gusta, te llama la atención, lo que sea, como que sí pierdes tantito, pues como que tu realidad. Porque a veces es como que, ves que es grosero, pero dices, pero es que está guapo, es que está bonito. Y creo que también debemos de tener, o sea, claros nuestros principios. Yo digo, pues sí estás muy guapo y tendrás todo lo que quieres, pero como persona no me gusta. O sea, no, ahí sí ya, ponemos nuestro alto. Bien, dice esa frase, ¿no? Amor, palabra de dos vocales, dos consonantes y dos idiotas. Todos hemos ido, ¿no? ¿Alguna ocasión? Creo que todos tenemos ahí un, hay una piedrita en el zapato, una historia negra que contar. Sí, yo tengo una, está bien traumática. O varias, o varias muchas, ¿no? Sí, no, no, no. No, yo con una tuve para decir, no vuelvo a pasar esto en mi vida. No me dejes con la intriga. No, es que sí, o sea, sí estuvo medio fuertecita. Porque, pues, como dices, o sea, sí te nubla la vista, te nubla todo. Porque, pues, para resumir la historia, estaba con esta persona, ya tiene su ratillo, ¿no? Me engañaba, era muy grosero, o sea, era muy, no sé. O sea, sí, sí se le veían las famosas red flags, pero yo dije, con mi amor lo voy a cambiar. No cambió nada, me cambió por otra más bien. De que cambio, cambio. O sea, sí pasaron muchas cosas, pero yo, pues, como estaba muy cegada por el amor que le tenía, entonces yo dejaba pasar todo, todo, todo tipo de cosas. O sea, ya era como muy cínico al punto de pasar a las chicas en frente de mí, yo, no, es que no es él, es su doble. Su hermano, el hermano gemelo que no tiene. Que no tiene, ajá, ya como que de ahí, como que reaccioné, por así decirlo, y fue como ya no voy a permitir esto. Ya de ahí en adelante, pues, ya mis relaciones han sido más tranquilas. O sea, obviamente, hay problemas, porque yo sé que, pues, no es como que todo pinte de rosa, pero ya no es como mi primera relación, que sí fue cosas muy, muy fuertes para mí. Sí, no, y es que al final de cuentas, luego uno, a todos nos ha pasado, a mí también. A veces luego uno confunde lo que es la parte como del amor, ya con ese apego, ¿no? Sí. Ese apego ya, que no es, que no es del todo bueno, bueno, no es bueno, de hecho el apego no es, no es algo bueno, pero que sí, ¿no? Como que camuflajea del hecho de aceptar actitudes o de aceptar situaciones que uno dice, bueno, es que, es que es normal, es que él me quiere porque es así. Ajá, es que, es que no lo puedo obligar porque él es así. Exactamente. Y pues no, o sea, de alguna u otra forma, el ser humano es una persona que de naturaleza siente ese apego. Ahora, también el apego se llega a transformar, de hecho hay varios tipos de apego, donde ya no es normal, donde ya estamos hablando de un padecimiento, que si no se trata o que si no se arregla, pues después termina uno más destruido, ¿no? Sí. Yo siento que, a mi punto de vista, como que el apego ansioso ese de que uno quiere estar ahí encima, así como pulga de su pareja, siento que es muy fuerte. Ese es el más fuerte. Porque el evitativo, pues literal, pues lo evitas. Vete para allá. Pero siento que ese es más porque, o sea, si tu pareja, no sé, él tiene como la tendencia a convivir más con él, pero contigo también. O sea, tener sus tiempos para, para ti, para él, para todo, y de repente es como, es que hoy no te voy a ver porque ya te había comentado, no sé, tengo un partido. Y tú, no, es que de seguro me engañan. ¿Por qué no quieres estar conmigo? Ah, no, sí, es problema tuyo, o sea, de la persona que es, ¿no? Como que ya tienes a... Sí, es como de, no, nomás voy a ir a jugar, quédame tantito. No, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no me llevas? Pues si quieres, vamos. Pero ¿por qué yo te dije? Y es como, ¿por qué voy a estar en la banca? No quiero que veas en la banca. No, no quiero que veas. No, la verdad es que, mira, al final de cuentas, este, ya cuando llegas a esos, y pasa, pasa muy frecuente, ¿no? Entendamos también que no, 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 no es algo sano el hecho de estar conviviendo con la pareja tanto el tiempo, todo el día. Sobre todo cuando no estás, a lo mejor, digo, ya viviendo una relación de, bueno, estar viviendo en algún lugar, que ya hay algún matrimonio, donde pues sí, a lo mejor aunque quieras, ahí es donde ya no quieres estar todo el día, ¿no? Sí. Pero realmente en el tema del noviazgo, cuando es así, el hecho de estar como uña y mugre, como bien lo dices, como no tener ese espacio, no dar ese espacio, terminas absorto, y lo más probable es que tu relación se vaya a fracturar. Sí, totalmente. No puede ser sano el hecho de estar en todos los círculos, como esferas, ¿no? Intercalar todas estas esferas de círculos sociales, y para todo ir juntos, y para todo estar ahí, o estar revisando, o como bien lo dijiste, haciéndote ideas, ¿no? Es que esta persona va a ir a una fiesta, o sea, mi novia va a ir a una fiesta, y no, seguramente va a encontrar a alguien, o me va a engañar. Me va a engañar, sí. Eso ya es problema patológico, y esto de los celos en exceso, y no, no, no. Sí, es como a lo mejor. No construye, eso lo destruye. No contesta, no, es que de seguro está con otro, y el otro está durmiendo bien sabroso. Sí, no, o sea. O está haciendo su quehacer, porque yo, o sea, yo personalmente, soy de las personas que, si digo, este, voy a hacer esto, me termino durmiendo. O digo, voy a salir, me termino durmiendo. O sea, yo siempre que me, que alguien quiere contactarme, yo estoy durmiendo. O sea, yo no salgo, bueno, cuando salgo, también es como que, pues salgo, ¿no? Pero no, de repente, de seguro me estás engañando con otro, y estaba yo durmiendo con mi perro, espérame tantito. Sí, no, no, no. Estaba yo aquí empiernadito con el otro que es mi perro. Con el que sí me quiere. Sí, con el amor de mi vida. ¿Quieres el amor de tu vida? Yo mi perro. Esa cosita peluda. Sí, no, escríbanos qué piensan también ahí en el chat que les ha pasado, a todos nos ha pasado, ¿no? Sí, que no sé qué. A ver, que Benja nos cuente qué es lo más tóxico que te han hecho a ti, Benja. Dice Benja, no, yo soy el tóxico. Yo soy el que si no me contesta, ya estoy afuera de su casa. Es que sí. No, no, no. Pero es que, o sea, eso es lo que también se va de que te quieres alejar, y como tienes ese apego o esa costumbre o esa necesidad de esa persona, no puedes. Y entonces estás de que, no, ya me voy a ir. Y ya la otra persona también te puede decir, es que te juro que ya voy a cambiar. Y tú, bueno, pues ya me dijo que va a cambiar. Sí, eso de forzar las cosas, no va, no va. A veces sí, tú te quieres ir, pero dices, ay, pero es que me acuerdo ese 24 de diciembre comiendo con su familia que él dijo que siempre íbamos a estar juntos. Por eso lo perdono. Y a veces, creo que son más las cosas malas que las buenas, pero te acuerdas más de las buenas. Obviamente, pues sí pasa, ¿no? Pero ya quedarte en un círculo ahí constante. Un círculo vicioso, ¿no? No, es lo peor que te puede pasar. Bro, y lo peor es que tus amigos se dan cuenta. Hasta tú te das cuenta, pero tú te haces el sonso y dices, no, pues no. Y todos se dan cuenta, pero tú no te vas. Y te quedas ahí, y te quedas ahí, y te quedas ahí, y te quedas ahí. Y aplica para todo. Trabajo, escuela, amigos, relaciones. Exactamente. Incluso hasta la propia familia, ¿no? Es como que también hay actitudes, pero te quedas ahí porque, pues es que es mi trabajo, es que es mi amiga, es que esto, y es como, no, hay que salir de nuestra zona de confort. Sí, totalmente pasa. Pero sí, te digo, cuando uno se encuentra por esos caminos que uno a veces nunca había explorado por falta de ganas, por a veces falta de arriesgarse, qué tan importante es el de repente arriesgarse, pues no se encuentra con este tipo de oportunidades, ¿no? Que te pueden llevar a una relación, que te pueden llevar a un emprendimiento, que te pueden abrir las puertas de cualquier situación, este, y que es muy importante, es muy importante ser arriesgado, o sea, es muy importante tomar acción, tomar, tener la decisión para poder hacer las cosas, como bien lo mencionas, hasta para una relación, ¿sabes qué? Ya tomo la decisión de que esto se termina porque no es sano, porque no es algo bueno para mí, porque simple y sencillamente yo merezco más, o así o así, y tener que hacer, este, y tener que hacer las cosas, porque hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ahorita ligándolo al tema de las relaciones que ya lo estamos tocando, es muy común, quizá el 90 y cacho por ciento de las relaciones terminan porque, pues hay algún malentendido, porque se pelearon, porque hubo engaño, qué sé yo, pero ¿cuántas relaciones hay? Les pregunto yo a ustedes que conozcan, y ahí en casita también, que una relación que termine porque los dos quieran crecer, porque los dos quieran seguir con sus sueños, con sus éxitos, pero no están en la misma dirección y simple y sencillamente tienen que decir adiós por hacerle un bien al otro. El Benja creo que, dice el Benja, yo ese. Ah, ya somos dos, ya somos dos, yo también. Es que, ya no iban, o sea, ya no se podían, creo que eso es muy difícil, ¿sabe? decir es que eres el amor de mi vida, pero el amor de, ajá, ajá, sí, digo decir es el amor de mi vida, pero no sé, este sueño también es el amor de mi vida, creo que muchas veces es muy difícil decir adiós a alguno de los dos, y no sé, a lo mejor mi próxima pareja va a decir, ay, qué egoísta eres, pero yo siempre pondría en primer lugar mis sueños. Exactamente, yo, este es el dicho que dice, primero tú, después tú, y hasta el último tú, porque solamente estando bien contigo, pues vas a poder estar bien con los demás, y tampoco se vale si a lo mejor la otra persona de repente tiene sueños, proyectos, aspiraciones, y no están en tu camino, porque tú vas siguiendo un camino, ella va siguiendo el suyo, se puede juntar el camino, pero de repente a lo mejor se desvía el de ella, y no la vas a limitar, no le vas a cortar las alas, no le vas a cortar esa posibilidad de crecer, también hay que saberlo, entender y aceptarlo. Sí, yo tuve una pareja, esa pareja le habían ofrecido, le dieron la oportunidad de, ¿sabes qué? Necesito que vayas conmigo a cierto lugar, al extranjero, a Canadá, pero tienes que dejar todo, escuela, casa, y allá vas a tener todo lo que tienes acá, lo vas a tener allá, pero tienes que dejarlo todo y la decisión la necesito ya, y la platicamos, y me dijo, es que me ofrecieron irme de aquí, de aquí, de aquí, para hacer esto y esto, y yo le dije vete, yo sí le dije vete, y se lo dije tal cual, no porque no te ame, sino porque te amo, yo quisiera de verdad que tú llegues a cosas grandes, y de verdad, si no sé, podemos mantener la relación a distancia, si de plano vemos que no funciona, pues hasta ahí, pero tú vete, y él tomó la decisión de no irse, por quedarse conmigo, y yo se lo dije, creo que hiciste, cometiste un error, porque yo no sé si vamos a durar toda la vida, y tú preferiste quedarte conmigo a irte a crecer, y pues sí, terminamos, y en parte, no sé, me sentí culpable por un ratito, porque yo dije, es que si yo no hubiera estado en su vida, él no hubiera tenido que escoger entre irse, o quedarse, y yo se lo dije, de verdad, vete, vete, yo quiero que te vayas, y no porque quieras estar con otra persona, no porque ella no te quiera, no porque, no, yo quiero que vayas, porque creo que esta oportunidad no te la van a ofrecer diez veces en la vida, a veces nada más es una, y si te están ofreciendo, no sé, casa, te están ofreciendo estudios, un trabajo, te están ofreciendo cosas que yo digo, guau, que yo hubiera dicho sí sin pensarlo, yo sí lo hubiera hecho. Sí, pero bueno, al final le cuentas como comentas, también si él toma la decisión, pues ya es asunto de cada quien, afrontar esas consecuencias de la decisión que tomas, contrario a veces si a lo mejor tú hubieses dicho, sabes que no te vayas y quédate, pero si tú le abriste esa oportunidad o más bien se la hiciste mostrar, pues al final le cuentas ya queda en su decisión, entonces pues bueno, es parte de, pero justamente igual, ahorita lo comentamos o lo llevamos aquí hablando de forma indirecta un ratito, la parte del bienestar, la parte de ser feliz, la parte de sentirte bien y de estar bien con los demás. Estamos hablando de la impredecibilidad, todavía estamos hablando de esta parte inesperada que de repente encuentras por ir por las rutas que no imaginabas, pero que repito, tomaste las decisiones para hacerlas, ¿cuántas personas no emprenden un negocio? A lo mejor empieza un negocio pequeño, ¿no? Tienes la idea de tener un negocio, lo planificas, dejas la vida en un principio por poderlo llevar a cabo, pero de repente cuando estás ahí, ya frente a lo que es el destino, ay, te das cuenta de que es un camino complicado y puede de repente parecer muy oscuro porque de repente te empieza a ir un poquito mal, empiezan a estar bajas las ventas, dependiendo del servicio que tengas, ¿no? Y de repente, están también de repente las personas que influyen mucho y que te dan ánimos o que te los quitan también, ¿no? Es que emprende, es que eso, es que... Ni vas a vender nada. Exactamente. Es que, no sé, uno de hamburguesas, ay, pero es que ya en cada esquina venden hamburguesas y es como, tiene razón. Y tú ya no quieres, o sea, ¿qué tal si te iba a ir súper, súper, súper chido? Pero como ya te dijeron, pues ni vas a vender, pues en cada esquina venden hamburguesas, tú ya, bueno, pues tienes razón. ¿Y por qué le damos la razón a gente que ni siquiera hace nada de provecho a veces? Claro, y la clave está en que tú sepas lo que tú quieras, que tú tengas una visión clara. Tú tengas una visión clara de dónde quieres y de dónde vas a llegar. Obviamente trabajes y estructuras para eso y al final todo lo que venga en cuanto a comentarios, en cuanto a crítica, pues ya será como algo o algo anexo. Toma las críticas constructivas, apóyate de ellas, pero tú vas a seguir enfocado en lo que quieres y creo que no hay mejor convicción y ni mejor muestra de apoyo que la que uno mismo se brinda. Y eso es importante, siempre tener la visión clara, la visión fija y permanente en los objetivos. Y muchas veces te repitían, te topas con que vas haciendo ese emprendimiento y de repente se abre la puerta de algo maravilloso y entras por un camino que ni te esperabas. Sí, yo creo que hay como dos en mi vida que yo digo guau. El primero fue cuando yo entré a la universidad y el segundo fue cuando entré aquí. Son cosas que yo de verdad yo no planeaba, yo no pensaba, ni me imaginaba, fue como de órales, qué padre. Por ejemplo, en la universidad yo estudié un cuatrimestre en UNITEC por situaciones que pasaron dentro de las instalaciones, unos problemas ahí y cosas así, me salí y dejé de estudiar justamente un año, un año sin estudiar porque también en ese proceso yo me enfermé, estaban en recuperación, medicamentos y todo eso. Entonces, me sirvió como para recuperarme ese añito. y yo dije y justo entra lo de la pandemia y yo dije no, pues me voy a esperar a que pase la pandemia para ahora sí ya entrar y en eso conozco una, bueno, tenía una ex amiga, ya no mi amiga, cosas del destino, me dice oye, mi novio estudia en esta universidad y tiene la carrera que tú quieres estudiar, te quieres meter y yo así de sí, pero no ahorita porque quiero que pase la de la pandemia, yo quiero presencial y me dijo no, pues deberías de y yo dije bueno, total que pedí, le dije pues pásame el número, pedí el número, pedí informes y todo eso, agendé una cita en noviembre me parece y me dijeron va, todo, todo, todo chido en enero entras a estudiar y yo así de pero cómo le voy a decir yo no sé estudiar por en casa, por plataformas y cuando entré conocí personas muy chidas, otras no tanto pero pues bien y creo que que me hayan dicho eso fue como un guau siento que hubiera perdido muchas oportunidades si no hubiera entrado conocí gente muy linda, muy agradable y que ahorita forman parte de mi círculo pues de amistad y que son personas que hasta ahorita me apoyan mucho y bueno, nos apoyamos mucho mutuamente, o sea, todos somos cuatro y nos apoyamos mucho siempre estamos de es que yo quiero hacer esto pues hay que hacerlo vamos, hagamos esto a veces sí somos medio flojillos de ay, no quiero pero al final lo terminamos haciendo confiamos uno en el otro esa determinación y esa confianza en uno mismo que es importante para cualquier cosa realizar mira, aquí nos están saludando mandamos unos unos videos Greg González qué buen tema estamos tratando muchísimas gracias igual Isbet RG que está totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando sobre cumplir las metas por supuesto tenemos que tener esa convicción es lo que yo creo que también haría falta como que en la escuela el hecho de a ver ya hablando un poquito de lo que es la parte del tema escolar que es un poquito obsoleto el plan de enseñanza hay muchas cosas que yo considero no sé qué piensan ustedes se deberían de enseñar desde niveles básicos o sea, desde lo que es la primaria la secundaria como bases y que nos enseñan o sea, desde la parte de nutrición desde la parte del emprendimiento que puede tener desde principios básicos en contabilidad digo, dependiendo del grado hasta que es lo que es la base de cómo enseñarte a saber qué es lo que quieres esta parte de psicología que es muy importante y que son temas que no la verdad no sé qué es lo que pasa que de repente llegamos a cierta edad ya de no sé 16, 17 años y todavía la gente no sabe ni siquiera qué quiere no sabe qué quiere estudiar ¿por qué? porque nunca se le despertó esa parte creativa porque nunca se le hizo saber para qué era bueno qué habilidades tenía entonces es bien importante también esta parte también en las escuelas a veces si no le caes bien a tu maestro te tira hate sí, o sea creo como que el típico apaga tu brillo porque a mí me pasó una situación así y yo aquí sacando mis traumas justamente como les comentaba a ti y a Dianita en la entrevista a mí me encantaba pararme en un escenario y hablar cuando yo era más chiquitita me encantaba me encantaba y exponer para mí era súper sencillo súper súper fácil entonces en la primaria yo tengo una maestra que me dice tal cual no sirves para exponer ve la porquería de trabajo que hiciste y ese comentario lo hacía constantemente en cada exposición y era como que vamos a exponer solo para poder decirme que yo no servía para exponer y que qué porquerías hacía y yo así obviamente eso fue me hizo sentir mal hasta el grado en el que de verdad a mí pararme enfrente de mis compañeros y exponer me da muchísimo miedo yo tiemblo y lloro o sea parece de broma pero de verdad yo tiemblo y lloro cada vez que a mí me dicen vas a exponer yo no puedo porque te repito todo por un comentario de a lo mejor de una maestra que no sé si yo no le caía bien o de verdad a lo mejor sí tenía habilidad en exponer pero no sé le dio coraje de que se sabía y dijo no le voy a poner el pie en la ciudad de cuentas igual no y lo que dices tienes toda la razón y tocas un tema bien importante la forma en como la importancia de comunicarse hay un libro por ahí muy famoso no sé si se puede ahorita decir el nombre pero es un libro muy famoso que nos habla justamente sobre lo ejemplifica mucho en un concepto de una niña que le encantaba cantar le fascinaba cantar y lo hacía todo el tiempo en su casa cantaba todo el día su mamá la quería mucho su mamá la amaba su mamá la cuidaba su mamá trabajaba el doble para poderle dar lo que quería pero pues un día llegó la mamá muy estresada muy cansada del trabajo de sus días que pues ya sabes no tienes ánimo de nada se sienta y la nena empezaba a cantar como siempre lo hacía pero la mamá no estaba tolerando esto entonces en determinado momento le dice ¿sabes qué? cállate cantas horrible no quiero oír ruidos ahorita y que nos cuenta este libro que la importancia o sí como tal lo que puede llegar una palabra a transformar la vida decía por ahí que a partir de ese día la niña jamás volvió a cantar y es más le empezó a dar pena el hecho de socializar con la gente y de comunicarse porque ella sentía que su voz porque queda el mensaje en el subconsciente eso es importante y tocaremos después el tema ya con más profundidad se queda guardado ahí y es cuando dices es que yo de repente quisiera hacer pero no soy como que hay una fuerza algo en mí que no me deja ser como quisiera ser y muchas veces pasa eso por ciertos no necesariamente traumas pero vivencias algunos sí traumas otras vivencias que pasan en la niñez que después se expresan en la persona que ya eres grande que ya eres sí te digo totalmente yo a mí me encantaba exponer y yo de repente ahora el comentario era como constante constante hasta que te digo yo ya no puedo pararme enfrente de mis compañeros porque empiezo a temblar pero tiemblo bien y me pongo a llorar o sea si no tiemblo mucho lloro porque yo digo es que yo no quiero exponer me da mucho miedo porque yo regreso como a a mi yo chiquita en la que le están diciendo eso y no sé cómo reaccionar o sea no sé qué hacer porque pues es que si le digo le contesto cualquier cosa voy a tener como una represalia hacia mí porque no le puedo contestar al maestro diciéndole ay ya te que no o cosas así entonces o siento que el mismo maestro me va a decir es que no sirves para exponer que es esa porquería y entonces yo traigo eso así entonces que o sea a lo mejor sí yo sé que no todos somos expertos en todo pero siento que en los niños hay manera de decirle las cosas de sabes que tu trabajo le falta un poquito más de esto que te parece si a la próxima echamos más ganas pero no a una niña de cuántos años tenía que ocho siete o ocho años decirle es que no sirves para exponer es una porquería lo que estás presentando yo así de y en frente de todos mis compañeros era la vergüenza que yo sentía y el miedo que sentía entonces sí y desde ahí igual me volví muy tímida o sea volver a confiar en mí me costó mucho trabajo me costó demasiado volver a confiar en mí es la parte que cuesta volver a retomar esa confianza y pues mira aquí tenemos más saludos nos saludan desde Toluca saludos a Leslie Pozos hola saludos saludan a Ale desde Toluca también a Club Club Sigrado saludos saludos también debemos defender nuestros sueños totalmente la señora de Club Sigrado es mi tocaya Laura la quiero mucho la extraño mucho en los jueves y justamente esto nos desemboca todo lo que venimos hablando al tema de la felicidad ahora sí lo tocamos la felicidad hay una palabra que a todos nos gusta usar mucho inclusive en los libros inclusive en cualquier referencia que te abre de emprendimiento que es la palabra éxito todos hablan del éxito y todos definen al éxito a su forma y si te metes a internet vas a encontrar muchísimas definiciones de éxito que hasta parece que alguien se está peleando con otro para ver quién da el mejor significado te comento rápido a mí una vez a mí una vez algo que me llamó mucho la atención en alguna ocasión fue la parte de yo a pesar de todo digo tampoco soy no soy tan viejo como parece no soy tan viejo pero sí de repente a mí la parte de la tecnología me llegó un poquito después de lo que ya mi generación le había llegado a mí un poquito después quizás no había la forma en ese entonces de tener un celular o que en casa tuviese una computadora pero algo que tenía yo ahí no sé ni por qué la verdad tengo mis dudas pero había una biblioteca le voy a llamar biblioteca porque eran demasiados libros en casa y eran como mis acompañantes porque aunque sí todavía me tocó la parte de salir a jugar con mis amigos los fines de semana ahí en la calle con los amigos de la cuadra pues entre semana después de clases pues sin celular sin computador ni nada pues qué haces y nunca fui mucho de televisión ni nada pero tenía bastantes libros me acuerdo que hasta enciclopedias de Carlitos y Snoopy y cositas así y otros libros de repente entonces empecé a leer a leer y de ahí empezó un gusto por varias disciplinas pero una de ellas se me pegó una palabra que era éxito yo decía éxito me acuerdo que me quedó muy grabado porque yo decía yo quiero ser una persona exitosa cuando sea grande yo quiero ser una persona exitosa tengo que seguir el camino de las personas con éxito pasando el tiempo llega el punto justamente donde estaba haciendo mi servicio social yo hice mi servicio social en una clínica el primero fue como en un tipo hospital y ahí hubieron muchas personas que conocí que marcaron mi vida porque yo los veía y decía estas personas son exitosas había dos había dos específicamente que eran como mis máximos referentes pero era muy curioso porque cuando yo me llego llego a hablar con ellos sobre el éxito una persona de ellas me dice es que el éxito es prepararte es tener un buen carro un buen trabajo es estar acá viajando autorrealizarte esto y así eso es el éxito ok tomas nota y de repente la otra persona que yo admiraba demasiado me decía es que el éxito él había sido papá muy joven entonces tenía a su nena y tenía a su familia y decía el éxito es ser alguien tan importante para tu familia o sea hablando de tu familia ser una persona que tu familia valore que tu familia se sienta orgulloso de que seas parte de para mí el éxito es todos los días recibir un beso por parte de mi hija y decir papá eres mi superhéroe y darlo todo para buscar este darles un bienestar entonces yo de repente hice un balance y dije a ver las dos personas son exitosas las dos pueden hablar sobre el éxito pero las dos me lo definen de forma diferente ¿qué pasa con eso? hice una investigación un poquito ahí de campo con una entrevista unas hojitas que les daba hasta los pacientes también contésteme esto y al final de cuentas llegué a una conclusión yo creo que mucha gente ha llegado ahí ya definir el éxito no con una gran frase sino con una sola palabra y es aquí donde la consecuencia te da que todos podemos ser exitosos a pesar de ser diferentes éxito es igual a felicidad si tú eres una persona feliz eres una persona exitosa porque pasa cuántas personas que decimos wow esta persona tiene todo pero se sienten insatisfechos o sea no son felices y ellos mismos dicen es que no soy exitoso sí totalmente y creo que bueno yo cuando iba a terapia porque le pausé un rato yo le planteaba justamente eso a mi psicóloga y ella me preguntaba ¿qué es el éxito y qué es la felicidad para ti? y yo así de justamente era la definición de no pues yo quiero tener una casota y un carro y viajar y tener un buen de dinero y me preguntaba ¿y qué estás haciendo para lograr eso? y yo espérame tantito ¿te sientes feliz? y yo no ¿por qué no te sientes feliz? yo era una constante de por qué es de esto y de lo otro y ahorita con un poquito pues de más de no sé desarrollo de personaje dijeron los chavos creo que el hecho de de mi yo exitoso y feliz y algo que pues obviamente sí he estado trabajando es de que si quiero o con lo que más bien he soñado mucho que me haría muy feliz y no me importa si no tiene como que ay la felicidad es enorme es tener o sí como tener o pegar o lo que sea en un programa de radio ok eso creo que es lo que a mí me hace muy feliz por ejemplo cuando hacemos proyectos o hacíamos porque ya salí proyectos de la escuela y me decían es que tú vas a ser locutora yo era la más feliz me hacía muy feliz el hecho de que yo podría estar atrás de un micrófono y por ejemplo ahorita que me invitaste o que les hice la entrevista yo me siento muy feliz incluso si yo tuviera un programa o cosas así yo y no me lo viera mi mamá yo sería feliz hasta hablando sola o sea me refiero con nada te pones una si genera ese cierto como que esa ese gusto ¿no? de decir estás aquí con un micrófono y sabiendo a lo mejor también que te que te mira porque tienes un poquito más de alcance pues quieras o no como que te sube más sí ajá te sientes más feliz yo no yo no espero que ay me vea medio millón de personas te digo o sea si lo ve mi mamá lo ve no sé mis amigos yo ya me siento muy feliz porque siento que estoy cumpliendo o estoy haciendo algo que me gusta sé que es algo que te gusta algo que me encanta de verdad a mí hacer radio me encanta entonces este digo eso me hace muy feliz y justamente por eso mismo estás más cerca de una persona que hace algo que le gusta está más cerca del éxito que una persona que no no quiere decir hay muchas personas por ahí tenemos un ejemplo los que son futboleros no sé les suena el nombre de Carlos Vela Carlos Vela es un jugador súper talentosísimo en mexicano buenísimo pero no le gusta el fútbol y él lo dice le gusta el básquetbol y es lo que dicen quizás si le gustara el fútbol pues hubiera desarrollado todavía más sus capacidades y hubiese sido un crack todavía más entonces también decía que hay muchos ejemplos pero cuando tú haces algo y te gusta pues estás más cerca de poder porque vas disfrutando el proceso es lo que hablábamos del emprendimiento si yo tengo mi negocio que va iniciando y como decimos tienes que remar contra corriente pero si te gusta si es algo que siempre quisiste oye qué feliz yo me siento muy feliz yo por ejemplo dije a lo mejor no sé nunca trabajaré a lo mejor en una estación de radio que yo soñaba como de chiquita pero también tenía como mis plan B yo decía sonará medio medio raro pero digo yo quisiera vender pollos no sé por qué me hace muy feliz el hecho de querer vender pollos el hecho de estar ahí ¿cuánto quieres? no dos kilos de pechuga ahí estás pechuga no sé por qué no sé por qué no sé si pues la carrera no pega vender pollos me haría muy feliz ¿en serio? no sé por qué pero yo sí me imagino siendo 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 pollera siendo pollera ok mira hay muchas cosas que a lo mejor no van ni relacionadas van de la mano con lo que estudié pero hay muchas cosillas que yo me gustaría que me gustaría hacer que siento que me harían no, eso no que me harían muy feliz eso no que me harían muy feliz cosas que dejan dinero no me recuerda a ser alguien que siempre pregunta ¿y el OnlyFans? y yo ¿y el no? y yo no pero sí hay muchas hay muchas cosas que he pensado dije pues si no es esto está mi plan B mi plan C y te digo o sea entre una de las principales está que si yo vendiera pollos sería muy feliz no sé por qué yo siento que sería feliz y si no sé en algún punto me aburre vender pollos tengo mi plan C bueno no sé trabajar en la central de abastos un ejemplo no es eso pero es un ejemplo yo sería feliz ok vendiendo verdura vendiendo esto no sé pero tengo varios como plan B si no funciona este funciona este otro que siento que me haré muy feliz y un tema bien importante que toca es la parte de la planificación o sea tener también un horizonte específico a donde quieres llegar pero también tener otras rutas tanto para la estrategia de llegar como para lo mejor el objetivo ¿sabes qué? se puede modificar y eso es muy 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 importante tenerlo siempre siempre planificar saber saber hacia dónde quieres ir y saber qué paso tienes que dar y también conocerte lo que decíamos o sea pues a lo mejor tú igual tuviste en algún momento alguna experiencia supongo algo que desencadenara tu gusto por de repente estar bueno por la locución no sé desde ver un programa o alguna conductora así que dijiste ay yo quiero ser así o alguna otra experiencia todos tenemos algo y muchas veces si no pasa eso si no vives esas experiencias si no estás en constante contacto con el mundo desde chiquito pues después te apagas porque no sabes ni para qué te digo que eres bueno que te gusta como puedes decir que no me gusta el arte si nunca he intentado intentado meterme en eso o la música si nunca he agarrado un instrumento si yo te digo repito yo tenía como varios planes y irónicamente o más bien así sorpresivamente cumplí uno no como tal yo pero estaba yo ahí en el proceso por así decirlo yo siempre soñé o desde chiquita también como planes era de yo quiero ser taquera me encantaba el hecho de ir a comer tacos y ver como el señor estaba picando y jalaba la hojita y ponía el plato y te lo daba y yo wow yo quiero vender tacos se ve bien divertido yo sería feliz y yo dije yo quisiera ser taquera crecí pasó el tiempo y justo trabajé de mesera en una taquería vale y yo era la más feliz en mi trabajo o sea al principio que agarrabas la piña del pasto sí yo al principio sí me sí le batallé porque era de seis de la tarde a una de la mañana y tenía que pues ser escuela y pues el trabajo el de ser mesera entonces pero yo era ya cuando le agarré el ritmo ya no tenía tanto sueño yo era la más feliz atendiendo y dando tacos y yo pícale bien pícale bien yo le pico y me y estar allí yo fui muy feliz los dos años que duré siendo siendo mesera dos años y medio yo fui muy feliz en mi trabajo porque yo dije wow está bien padre qué padre ¿no? sí yo fui muy feliz yo fui muy feliz siendo siendo mesera en una taquería y dije de cierta manera ya lo cumplí y demostré que sí yo me sentía muy feliz ok siendo mesera en una taquería padre qué padre saludos por aquí también tenemos un saludo es desde un primo Alex que nos está viendo ah pues Alex si quieren probar los helados más ricos en Tlalepantla tienen que ir al negocio de Alex mi primo y mi tío tienen ahí su sí la dirección ahí déjenos la dirección un número Alex un número el menú la carta no de verdad y son este y son este son emprendedores justamente ahorita están entendiendo esa parte del lenguaje de que las cosas no son fáciles de que las cosas no son sencillas y que te deben de costar o sea todo al final de cuentas un objetivo cuesta para llegar a ello cuesta y cuesta bastante cuesta tiempo cuesta dinero cuesta energías bastantes cosas sacrificio justamente estaba leyendo que el cumplir tus sueños implica a veces muchas despedidas también es verdad muchas despedidas y duele despedirse de la gente y creo que lo veo también ahorita justo con mi mamá de que mi mamá y yo nos decimos cosas o sea no malas no nos decimos cosas malas pero ayer que descansé mi mamá me dijo oye hace mucho que no nos decimos cosas ok y me llegó así me pegó tantito porque pues prácticamente yo ya no veo a mi mamá porque en las mañanas ella se va temprano a trabajar entonces ella más es un adiós adiós se va a trabajar y yo llego hasta la noche o sea muy muy tarde ya llego y me duermo entonces ya no tengo como ese tempo de interacción con mi mamá solo lo básico de no pues me pasó esto 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 y ya y a dormir sí sí el día siguiente y así y entonces ayer pues este justamente le dije a mi mamá oye sí te invito a comer ya fui a comer con mi mamá y todo eso y estábamos ahí platicando nuestras vivencias que pues sí ya no nos damos como tanto el tiempo de platicar y o sea sí me llegó el hecho de que me dijeras que ya no nos decimos cosas siempre hay que hacerse ese espacio aunque luego es difícil también entrar en la rutina y es complicado este pero bueno pues mira ya estamos llegando al final del programa este no sé alguna conclusión que quieras que quieras decir una conclusión creo que el ser feliz implica en uno mismo y que la felicidad y el éxito mío no va a ser el mismo que tenga la otra persona que hay que muy cierto y muy importante que hay que luchar cada quien por nuestra propia felicidad y que no 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 te reflejes en la vida del otro que solo sea una competencia pero que la competencia sea contigo mismo no con otros totalmente totalmente muy acertado tu comentario lo comparto completamente y pues bueno al final de cuentas igual añadir lo que venimos hablando el hecho de que a veces uno se decida por hacer las cosas a ver en el momento en el que uno empieza a hacer lo comentábamos el programa pasado empieza a emprender ya te vuelves un emprendedor en el momento en el que haces algo obviamente algo que vaya a dar un beneficio entonces en este momento que empiezas a hacer las cosas ya le llevas un paso adelante a muchísima gente sobre el camino te encontrarás con cosas imprescindibles cosas que no esperabas para bien y para mal es una realidad pero muchas veces se abren esas puertas ese camino esperado esas puertas inesperadas se abren las puertas como tal esa palabra de serendipia que me gusta mucho y vas a estar cada vez más constante con lo que tú quieres más cercano a ello y más cerca de la felicidad que al final de cuentas te va a dar pues ese éxito sí totalmente ese éxito sí entonces pues bueno los les damos las gracias a todos y cada una de las personas que estuvieron aquí con nosotros viéndonos escuchándonos viéndonos o escuchándonos también por supuesto realmente es maravillosa esta situación la próxima semana también vamos a tocar más temas vamos a tener mucho más contenido y seguramente vamos a este a llegar a ir desmenuzando punto a punto los temas necesarios para que podamos llenar esa autoconfianza cargar esa mochilta de herramientas para aquellas personas que puedan tomar algún consejo de esto y pues nada simple y sencillamente muchísimas gracias muchísimas gracias a Promo Estéreo y pues en nombre de Benjam en nombre de Diana un servidor Brian Carmona les damos las gracias y recuerden que lo más importante de estar vivo es sentirlo muchísimas gracias qué bonito espéranos la próxima semana escúchanos por Promo Estéreo donde la estrella eres tú y y y y y y Gracias.